¿Qué onda banda? Nosotros somos la Barajas Band y estamos muy contentos y agradecidos con el Festival Internacional de Chihuahua por invitarnos a ser parte de este maravilloso evento junto a otros artistas extraordinarios. Ahora quiero presentarles a la banda. En el bajo tenemos a Alexis Nol, en la guitarra está Edgar Torres y en la guitarra acústica Martín Hidalgo. Yo soy Lola Barajas y espero que esto que preparamos para ustedes les guste mucho, quisimos hacer algo más acústico para disfrutarlo desde casa y bueno, pasenla de maravilla. Gracias. ¡Gracias! Tanto tiempo discutiendo, debatiendo sobre el tiempo que sí vivo del recuerdo que sí estoy envejeciendo y no te has dado cuenta que para pagar la renta has empeñado media vida, que la vida no regresa. No, 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 no. Tanto me has acusado de vivir en el pasado que sí habiendo vida nueva porque no me he renovado, que hoy me he decidido a dejarte en el olvido. Te regalo mi recuerdo para que sueñes conmigo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na, 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 na Quiero comprar el tal cariño que dejas En esas noches en que no regresas Quiero coserlo a mi corazón Imaginarme que era amor Nunca quise algo que en tu pecho no ocupiera Unos besos en la espalda, un arrimón en la escalera No me preguntes nada hasta que baje la marea Hoy estoy muy enojada y no creo que te convenga No, na, 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 na Tú no entiendes la lucha y es nomás porque no escuchas Yo me aferro a la memoria porque es mi arma más valiosa Que cuando abras los ojos no sea demasiado tarde Que cuando abras los ojos no sea demasiado tarde No me preguntes nada hasta que baje la marea No me preguntes nada hasta que baje la marea No me preguntes nada hasta que baje la marea No me preguntes nada hasta que baje la marea No me preguntes nada hasta que baje la marea No me preguntes nada además de que no le duele ¡Gracias! 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 Él me curó con un listón ató el dolor y lo quemó La energía del tiempo se esconde en el silencio me lo dijo un ciego que quería comerse mis secretos Él me confesó el secreto de la revolución que no hay guerra, que no mate que no hay triunfo sin dolor tiempo Tiempo donde están no me dejes olvidar Tengo su recuerdo y va a salirme a pelear prisa que bueno que estás entiéndeme la prisa ven que me muero de miedo y de olvidarles la sonrisa una calle vacía donde nadie ha visto nada no es fácil no es fácil vivir en una tierra abandonada mientras siga diciendo tu nombre no habrá fuerza que lo borre mientras siga diciendo tu nombre no habrá guerra que lo borre Tiempo donde están no me dejes olvidar tengo su recuerdo y va a salirme a pelear prisa que bueno que estás entiéndeme la prisa ven que me muero de miedo de olvidarles la sonrisa Dime que ese mes estará lleno otra vez que la guerra se gana volviendo a creer Dime que ese intento nos volvemos a abrazar Dime que algún día nos podemos encontrar mientras siga diciendo tu nombre no habrá fuerza ni guerra que lo borre mientras siga diciendo tu nombre no habrá fuerza ni guerra que lo borre que lo borre y que lo borre que lo borre que se que lo borre aquí aún no que lo borre y el ¡Gracias! Un vals para un precipicio Ir es fácil, el vacío es pa' quien se queda Permanecer, evitarte la ausencia Reminiscencias De lo que casi nunca vuelve a ser Everyone I know goes away No pienso engañarme, sé que no es nuestro momento No crees que no entiendo, es que nunca he hecho lo correcto Y hoy no, vino al alma Que no encuentra la calma desde las noches Que no parabas de abrazarla Pudiste quedarte un rato más, te habré enseñado a volar Y un idioma nuevo pa' los dos, donde no quepa la razón Remedios para un corazón tan atrofiado como yo Yo podría quererte mientras tenga algún sentido Si lo más eterno que he tenido es un suspiro Así tan rotos Así tan rotos No tenemos tanto por perder Vuelve un precipicio, déjame caer Pudiste quedarte un rato más, te habré enseñado a volar Y un idioma nuevo pa' los dos, donde no quepa la razón Remedios para un corazón tan atrofiado como yo Doce formas de tirarse de un precipicio Camínal en tu violente al fin Abrázate al más terrible de tus vicios Cierra los ojos, cierra los ojos, déjate ir De todas las armas pa' destruirme por esta noche Te quiero a ti Pudiste quedarte un rato más, te habré enseñado a volar Y un idioma nuevo pa' los dos, donde no quepa la razón Remedios para un corazón Everyone I know goes away In the end Un duels para el precipicio, mezcal Para el corazón Un duels para el precipicio, mezcal Para el corazón Un duels para el precipicio, mezcal Para Tu pinche corazón Esto se llama Hey Y nosotros somos la Barajas Band Muchas gracias Festival Internacional de Chihuahua ¡Gracias! 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 Hey Hey Déjame entender ¿Por qué no me quieres ver? Hey Nunca te pedí Que cuidarás de mí Te quiero más Cuando uno está Ay Déjame entender Que no va a volver Por más que lo intento No ha girado el tiempo No ha girado el... Ah 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 Déjame entender Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando pude escapar, decidí volverte a besar. Te quiero más. Cuando no estás, déjame entender que no va a volver. Por más que lo intento, no ha girado el tiempo, no ha girado. 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 Muchas gracias Festival Internacional de Chihuahua Por invitarnos a este maravilloso evento Nosotros somos la Barajas Band Y esto se llama M.3 Tus besos desesperados Son el lugar más bello que ha habitado Pero te llevaste media vida En tu decimoquinta despedida Quiero naufragar sobre tu pecho Que te mueras por tocarme el cuerpo entero Si la vida no te enseño a ser sincero Te enseño a besar M.A. que otra vez Esperando que salga bien Conociendo al final Más tarde me toca perder Nunca te quedas, nunca te vas Permanentemente intermitente Hoy si te llamo no vengas más Y déjame pensar que soy más fuerte No me queda duda Siempre has mentido Pero juego a que te la juegas conmigo Que podría valer la pena Algún domingo Por verte al despertar M.A. que otra vez Esperando que salga bien Conociendo al final Conociendo al final M.A. que otra vez M.A. que otra vez No te quedas Felicipe positivo No te importa La fecadina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.